Vamos nuevamente a las calles de Bogotá, nos vamos para la Fiscalía. Nuestro periodista Daniel Arevalo está en la localidad de Los Mártires para hablarnos de la captura de 13 personas acusadas de microtráfico. Lo escuchamos con su informe. Muy buenos días, Daniel. Así es, ¿qué tal? Nuevamente muy buenos días. Pues este resultado se entrega por parte de las autoridades en un trabajo conjunto que permitieron el seguimiento y la indagación para dar con este resultado que dejó 13 personas detenidas acusadas de microtráfico en la zona centro de Bogotá, sobre todo en la localidad de Los Mártires donde nos encontramos. ¿Cuál era su táctica? Esconder los estupefacientes, ya sea cocaína o marihuana, en lugares públicos como parques, también alcantarillas y también bolsas de basura. Para allí expender todos estos estupefacientes por la movilidad de menudeo, así lo indicaron por parte de la Fiscalía. En total fueron capturadas seis personas acusadas de ser parte de la banda de los figuritas. Así se hacían llamar para delinquir en el centro de la capital de la República. Todas estas personas fueron capturadas y enviadas a prisión, mientras que siete de los deliminados Toño Parque también fueron detenidos y enviados a prisión. La Fiscalía, por supuesto, les imputó todos estos delitos conforme a este actuar para cometer estos crímenes en la ciudad de Bogotá. Según indicaron, pues con todas estas cámaras se les hizo seguimiento también a agentes infiltrados, donde se logró detallar cómo es que estas personas escondían el estupefaciente para posteriormente venderlo. También indican que uno de los principales puntos donde actuaban estas personas se trataba del Parque Santander. Allí estas personas llegaban y escondían todos estos implementos para comenzar su comercialización. Y posteriormente también afectando menores de edad, ya que también en colegios de la localidad de Los Mártires atacaban con esta modalidad criminal. Varias personas aceptaron cargos, alrededor de seis por parte de los Toño Parque decidieron allanarse a los cargos. Ante esto, juez de control de garantías decidió acceder a esa solicitud de medida de aseguramiento que realizó la Fiscalía ante estos hechos. Con este material probatorio que se presentaron en estas audiencias preliminares tras la captura, su legalización y por supuesto también la imputación de cargos, pues el tocado decidió acceder a esta misma solicitud, por lo que ahora deberán enfrentar todo este proyecto judicial en su contra desde prisión, por lo que podrían llegar a un preacuerdo con la Fiscalía para acceder a una rebajada de pena frente a estos hechos. Fueron varias semanas de indagación por parte de las autoridades y en minutos les estaremos contando de la mano también del Secretario de Seguridad, también de la Fiscalía Seccional Bogotá y la Policía Metropolitana en la capital de la República todos los detalles sobre este seguimiento que se le realizó a estas dos bandas.